Empezaron de Embajadoras de Mis Derechos, que era el proyecto, a darnos cursos a nosotras, donde hablaban mucho de los ciberacosos. Y yo ahí empecé a investigar y encontré lo que era grooming. Y pensé, ¿por qué nadie le presta más atención a esto? Y vi un punto, que por ahí a mí nunca me... o sea, me explicaron que era grooming antes, pero nunca me lo plantearon. Por ejemplo, grooming es algo nuevo, es una nueva forma de delito. Entonces, es algo que existe desde hace 10 años y los padres no están enterados. Vos le podés explicar a un chico, pero un chico, un nene chiquito, de hasta los 14, 15 años, no diferencia bien lo que está bien, lo que está mal. Algunas veces de forma inconsciente da sus datos. Entonces necesita un nivel de contención. Y siempre, nunca se les explica a los padres, que no tienen ni idea de lo que es. Entonces, este proyecto apunta a que se les enseña a los padres lo que es el grooming y cómo pueden resguardar a sus hijos. Ahora, Isa, yo te pregunto desde este lado, vos como estudiante, como adolescente, charlando con tus compañeros, después que empezaste a leer todo esto de grooming, empezaste a charlar y en algún momento dijiste, para un poco, porque alguno de los que yo conozco sí sufrió grooming. Lo que pasa es que no sabíamos que eso se llamaba grooming. Claro, pero también es que yo tengo muchos compañeros que hablan con desconocidos. Adultos, mayores de edad, desconocidos. Y es peligroso, porque, por ejemplo, pasan información, se encuentran con gente que no conocen y es lo peor que pueden hacer. Isabela, hay una cuestión muy particular en tu proyecto y, sobre todo, cuando te hicieron la nota, que vos tenías números, que tenías cifras. Sí. Lo cual, digo, sirve para entender un poco más esto. Es así. Y aquí, en San Salvador de Jujuy, según las estadísticas, un 65% de los menores de edad hablan con mayores de edad desconocidos. Y eso se ve en el marco, por ejemplo, de juegos electrónicos, toda la era digital de hoy en día, que, por ejemplo, un padre no sabe bien qué está haciendo su hijo en el juego y está hablando con desconocidos porque tiene abierto el chat. Claro, y en esos chats los juegos no suelen tener regulaciones. Y hay otros números que dicen, que esto es a nivel nación, que dos de tres charlas entre un menor de edad y un mayor de edad que comienzan en una plataforma de juegos terminan en Instagram o en WhatsApp. O sea, que pasan sus datos. No, a mí me sorprende esto, porque muchas veces nosotros, desde nuestro lugar, desde la prensa, hemos hablado varias veces de grooming, pero que jóvenes hablen el mismo lenguaje, me parece mucho mejor. No es lo mismo que un adulto le explique a un chico lo que es grooming, que entre los mismos jóvenes puedan hablar, manejan los mismos códigos, el mismo lenguaje. Vos cuando empezaste a hablar con tus compañeros, ¿pudiste ya hablar con chicos explicándoles esto? Aunque sea tu grupo de amigos, ¿cómo fue la reacción? Ellos como que no lo creían, era como que no lo tomaban en serio. Dicen, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Es cierto, yo hablo con personas desconocidas, pero no va a pasar nada. Y no es así. Hay otros números que yo también los di cuando presenté mi proyecto, que hablan que un 75, alrededor de un 75% de los niños no tienen conciencia, niños y adolescentes, de lo que es el grooming. Claro, por eso no lo ven como peligroso. Su mayor miedo es que los hackeen o perder por ahí algún dato de un juego. Pero no hablar con... Claro, que cae un virus a la compu, al celular. Claro, ay no, perdí esta foto. Y vos decís, hablar con un desconocido es... Y darle tus datos no les preocupa. Y por ejemplo, solo un 25% tiene conciencia y sabe cómo actuar si le pasa. Isa, ¿y después de esto cómo sigue? ¿Se van a dar charlas? ¿Qué es lo que planteaste en el proyecto? Yo lo que planteé como el primer nivel de contención, para mí, de un niño son los padres. Es informar a los padres, que como son una generación que no lo vivió, no lo sabe todavía, o no está bien conceptuada de lo peligroso que puede ser. Y informar a los profesores, porque para mí, o por lo menos a mí me pasa en mi colegio, que mi colegio es mi segunda casa. Yo amo mi colegio y tengo un montón de profesores que siempre me ayudan. Y me encantaría que puedan ayudar a más personas, a más chicos. Y además, tuviste un premio en efectivo, en plata, para la carroza. Sí. Eso fue muy lindo. ¿Y tus compañeros cómo lo recibieron? Yo primero, cuando salimos de ahí, porque salimos con mi director, le digo, diré, no le mande mensajes a nadie, porque yo quiero subir corriendo al canchón y decirle a los carroceros. Acá está el cheque. Entonces yo agarré, nos bajamos todos para volver al colegio. Y salgo corriendo con todo. Y el director como, ay, no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dios santo. Y salí corriendo, subí las rampas, las escaleras, casi me caigo. Entro al canchón y le digo, profe Adriana, que ella me ayudó a mí. Es con... Yo hice mi proyecto y ella por ahí me corrigió algunas cosas. Como tu tutora. Como tu tutora. Claro. Entonces... Le digo, reúnalos a los chicos, a que no sabe, a que no sabe. Y estaba re emocionada. Y yo ya le había dicho a ella. Yo apenas gané, le mandé un mensaje a ella y le dije. Fue la primera persona en la que pensé. Y los reunimos a todos y les conté lo que había pasado esa mañana. Y levanté así los dos premios. No podían creerlo. Estaba tipo, ¡guau!